Efectivos de la Guardia Nacional y las fuerzas del Orden de Texas ahora podrán detener y devolver a migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo a la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott. Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el Estado de Texas una vez más está dando un paso al frente y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur. Una medida sin precedentes que de acuerdo a Luis Paoli, abogado de inmigración y exjefe de Fiscalía en ICE, sería invalidada por el Tribunal Supremo. La Corte Suprema recientemente tomó una decisión diciendo que el acto de hacer las leyes de inmigración y el acto de ejecutar las leyes de inmigración es completamente reservado para el gobierno federal. Mientras que Abbott justifica sus medidas como respuesta a la negativa de Biden para aplicar las políticas migratorias conocidas como Título 42 y Quédate México, el gobierno de José Manuel López Obrador criticó la orden. En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el Estado de Texas. Por su parte, colectivos de activistas y defensores de derechos humanos ya iniciaron acciones comunitarias y capacitación con los migrantes de la zona, a la vez que tildan las medidas como extremistas. El gobierno de los migrantes ya ha ocasionado que migrantes estén buscando caminos muy peligrosos para cruzar la frontera con Texas. Es un juego político, pero mortal para los migrantes. ¿Piensan organizar una especie de…